...que traían de Castilla para repoblar otros pueblos... ...estaban exentos de pagar esos tributos... ...pues para hacerles fácil del venirse a estas tierras... ...mientras que los moriscos... ...a cambio de que se quedaran en sus centrales tierras... ...tenían que costear al marqués... ...pues las guerras que estos hacían y otros gastos". La agricultura fue el trabajo de muchos moriscos... ...junto a otros aldeanos... ...desarrollaron un sofisticado sistema de trabajo comunal... ...reparar las acequias... ...apanar los caminos... ...distribuir los riegos... ...todos colaboraban... ...todos se beneficiaban. Además, los moriscos introdujeron importantes avances... ...en el campo... ...desde los aparejos utilizados... ...hasta los sistemas de regadío... ...desde nuevos cultivos introducidos... ...a frutas exóticas... ...acequias, aljibes, norias... ...naranjas, mandarinas, melocotones, albaricoques... ...el legado árabe está aún presente en el campo español. Los moriscos, como musulmanes que en su día fueron... ...que como he conocido cultivaron muy bien las tierras... ...y que el sistema de la irrigación también... ...y lo practicaron mucho... ...hoy quedan vestigios de esas acequias... ...de esas canalizaciones... ...que permitían llevar el agua de este río de Almanazora... ...a las tierras áridas del entorno... ...y supieron crear un vergel... ...un oasis en torno a este castillo... ...son vestigios que hoy día todavía persisten... ...de hecho Cuevas, Cuevas de la Almanazora... ...hasta la actualidad... ...ha sido en esta comarca... ...y no sólo en ella, sino en toda Almería... ...un ejemplo de agricultura... ...característica de una zona árida... ...y es una huella directamente de los moriscos... ...que en su día vivieron en este pueblo". Sumergirse en la cotidianidad de una familia morisca... ...es la mejor manera de conocer un conjunto... ...de tradiciones y costumbres... ...tan particulares como interesantes. La cocina morisca respondía a las directrices... ...de una dieta mediterránea... ...que se presenta de carne, de cerdo y de vino... ...verduras, hortalizas, aceite, frutos secos... ...y muchas especias que hoy hemos perdido. Los detractores de los moriscos... ...la consideraban terrible para la salud... ...incluso el religioso Jerónimo Aznar Gardona... ...llegó a afirmar que... ...comían cosas viles... ...en alusión a la abundancia... ...de una gran variedad de frutas, verduras y semillas... ...en la alimentación morisca. El propio Cardón añade que... ...bebían los aires... ...es decir... ...no bebían vino. El uso del aceite estaba muy extendido... ...en la cocina morisca... ...uno de los oficios típicos... ...era el de buñoleo. La conservación y la confitura de frutas... ...también era algo habitual... ...el aprovechamiento de las tierras de secano... ...impulsaba el cultivo de la almendra... ...y su transformación en dulces... ...como mazapanes... ...o turrones. Las charlas o las partidas de ajedrez... ...llenaban gran parte de las horas... ...de esparcimiento de los moriscos. La mujer conservaba las tradiciones del hogar... ...la cocina, los tejidos... ...los cantes de las zambras... ...los peinados... ...los adornos con jena... ...las canciones que rememoraban tradiciones... ...durante cerca de 100 años... ...estas costumbres fueron perseguidas... ...y algunas erradicadas violentamente... ...al ser erróneamente asociadas... ...a la religión musulmana. La jena es un claro ejemplo... ...fue una de las tradiciones más reprimidas... ...estos adornos... ...con los que las mujeres moriscas decoraban su piel... ...se entendían como marcas del maligno... ...aquellas que se aventuraban a cubrir sus manos... ...o su rostro... ...con estos dibujos... ...podían incurrir en graves penas... ...y severos castigos. Las prohibiciones relativas a la vestimenta... ...afectaron más a las mujeres moriscas... ...que a los hombres... ...los ropajes femeninos... ...se identificaron con la religión... ...y fueron perseguidos... ...la ropa masculina apenas se diferenciaba... ...de la que usaban los cristianos... ...poco antes de la expulsión... ...sólo se mantenían algunos elementos... ...como los grandes sombreros... ...o los velos utilizados... ...para protegerse del sol en el campo. Los moriscos que mantenían la religión musulmana... ...encontraban en sus hogares... ...el enclave perfecto para practicarla... ...allí se sentían protegidos y ocultos... ...las autoridades cristianas... ...no tardaron en reaccionar... ...en Granada por ejemplo... ...les obligaban a mantener las puertas abiertas los viernes. Los actos devocionales prohibidos en España... ...pues eran muy variados... ...y afectaban pues a los que... ...están considerados como pilares del Islam... ...como son la oración... ...como son el mismo ayuno del mes de Ramadán... ...y aunque los musulmanes lo realizaban... ...de una forma privada, íntima... ...en casa, en las casas... ...la verdad es que siempre estaban acosados... ...y tenían... ...sentían esa presión... ...muy importante por parte del entorno... ...que les llevaba a hacer unos actos... ...muy simplificados... ...e incluso... ...el mes de Ramadán... ...pues no... ...no tenía todos los componentes... ...que pueda tener un mes de Ramadán... ...de ayuno normal... ...en cualquier... ...en cualquier... ...espacio del mundo islámico. Muchas veces fueron mentiras... ...en otros casos imprecisiones... ...también rumores y habladurías... ...y en la mayoría de ocasiones... ...una absoluta incapacidad... ...de comprender unas costumbres... ...y un modo de vida diferentes. ¿Falsificaban moneda los moriscos? ¿La escondían en lugares ocultos? ¿Eran sus costumbres higiénicas y saludables? ¿Poseían armas? ¿Eran traidores y asesinos por naturaleza? ¿Eran libidinosos e incestuosos? Son muchos los tópicos y los arquetipos... ...que circulaban... ...y circulan aún hoy... ...en torno a los moriscos. La identidad de los moriscos... ...es una identidad muy compleja... ...desde luego pueden... ...extraerse la idea... ...de que hay tres niveles... ...en la señal identidad de los moriscos... ...habría un primer nivel... ...que sería el nivel más privado... ...el nivel de las ceremonias... ...de las oraciones... ...que los moriscos realizan en privado... ...el segundo nivel sería... ...el de las costumbres... ...el de la proyección folclórica... ...de su identidad... ...y luego habría un tercer nivel... ...que es el de la ideología política... ...manifestada... ...a través de declaraciones... ...un tanto altisonantes... ...que algunos de ellos hacen. ...en estos tres niveles... ...las autoridades encontraron... ...en la comunidad morisca... ...una eficaz excusa... ...y una excelente justificación... ...a todos los problemas del reino... ...así... ...gracias a la capciosa propaganda... ...impulsada desde el poder... ...las causas de la evidente crisis económica... ...social y militar... ...se desplazaron sobre otras comunidades... ...alguien tenía que pagar... ...las crecientes derrotas españolas... ...los moriscos fueron blanco principal... ...de estos ataques... ...en muchas ocasiones... ...por muchos motivos... ...en su mayoría... ...falsos. El miedo a un levantamiento morisco... ...era constante... ...por ello... ...los desarmes también lo fueron... ...especialmente durante todo el siglo XVI... ...así... ...quedaron indefensos... ...y expuestos a cualquier ataque... ...el intento frustrado... ...de sublevación... ...en las sierras valencianas... ...de Alaguar... ...y de la Muela de Cortes... ...fue un claro ejemplo de ello... ...frente a la potente infantería... ...del ejército español... ...los moriscos se defendían... ...con piedras, palos... ...y ruedas de molino... ...los moriscos también fueron... ...tildados de ser prolíficos... ...como las ratas... ...y libidinosos... ...como los conejos... ...existía la idea... ...de que tenían más hijos... ...que los cristianos... ...esta creencia... ...llevaba directamente... ...a dos aterradoras conclusiones... ...acabarían llenando España... ...y serían la población mayoritaria... ...si bien... ...se estaba produciendo... ...justamente lo contrario... ...además... ...a ellos se unían las ideas... ...de que se casaban antes... ...no tenían clero... ...no iban a la guerra... ...y no emigraban a las indias... ...cina... ...los tejidos... ...los cantes de las zambras... ...los peinados... ...los adornos con jena... ...las canciones... ...que rememoraban tradiciones... ...durante cerca de 100 años... ...estas costumbres... ...fueron perseguidas... ...y algunas erradicadas... ...violentamente... ...al ser erróneamente... ...asociadas... ...a la religión musulmana... ...la jena es un claro ejemplo... ...fue una de las tradiciones... ...más reprimidas... ...estos adornos... ...con los que las mujeres moriscas... ...decoraban su piel... ...se entendían... ...como marcas del maligno... ...aquellas que se aventuraban... ...a cubrir sus manos... ...o su rostro... ...con estos dibujos... ...podían incurrir en graves penas... ...y severos castigos... ...las prohibiciones relativas... ...a la vestimenta... ...afectaron más a las mujeres moriscas... ...que a los hombres... ...los ropajes femeninos... ...se identificaron con la religión... ...y fueron perseguidos... ...la ropa masculina... ...apenas se diferenciaba... ...de la que usaban los cristianos... ...poco antes de la expulsión... ...sólo se mantenían algunos elementos... ...como los grandes sombreros... ...o los velos utilizados... ...para protegerse del sol en el campo... ...los moriscos... ...que mantenían la religión musulmana... ...encontraban en sus hogares... ...el enclave perfecto... ...para practicarla... ...allí se sentían protegidos... ...y ocultos... ...las autoridades cristianas... ...no tardaron... ...que traían de Castilla... ...para repoblar... ...otros pueblos... ...estaban exentos... ...de pagar esos tributos... ...pues para hacerles fácil... ...del venirse a estas tierras... ...mientras que los moriscos... ...a cambio de que se quedaran... ...en sus centrales tierras... ...tenían que costear... ...al marqués... ...pues las guerras que esto hacía... ...y otros gastos". La agricultura fue el trabajo... ...de muchos moriscos... ...junto a otros aldeanos... ...desarrollaron un sofisticado sistema... ...de trabajo comunal... ...reparar las acequias... ...aplanar los caminos... ...distribuir los riegos... ...todos colaboraban... ...todos se beneficiaban. Además... ...los moriscos introdujeron... ...importantes avances en el campo... ...desde los aparejos utilizados... ...hasta los sistemas de regadío... ...desde nuevos cultivos introducidos... ...a frutas exóticas... ...acequias... ...aljibes... ...norias... ...naranjas... ...mandarinas... ...melocotones... ...albaricoques... ...el legado árabe... ...está aún presente... ...en el campo español. Los moriscos... ...como musulmanes... ...que en su día fueron... ...que como es conocido... ...cultivaron muy bien las tierras... ...y que el sistema de la irrigación... ...también... ...el practicaron mucho... ...hoy quedan vestigios... ...de esas... ...en Granada por ejemplo... ...les obligaban a mantener... ...las puertas abiertas los viernes. Los actos devocionales... ...prohibidos en España... ...pues eran... ...muy variados... ...y afectaban... ...pues a los... ...a los que... ...están considerados... ...como pilares del Islam... ...como son la oración... ...como son el mismo ayuno... ...del mes de Ramadán... ...y aunque los musulmanes... ...lo realizaban... ...de una forma privada... ...íntima... ...en casa... ...en las casas... ...eh... ...la verdad es que... ...siempre estaban acosados... ...y tenían... ...sentían esa presión... ...muy importante... ...por parte del entorno... ...que les llevaba... ...a hacer unos actos... ...muy simplificados... ...e incluso... ...el mes de Ramadán... ...eh... ...pues no... ...no tenía... ...todos los componentes... ...que pueda tener... ...un mes de Ramadán... ...de ayuno normal... ...en cualquier... ...en cualquier... ...espacio... ...del mundo islámico... ...muchas veces fueron mentiras... ...en otros casos... ...imprecisiones... ...también rumores... ...y habladurías... ...y en la mayoría de ocasiones... ...una absoluta incapacidad... ...de comprender unas costumbres... ...y un modo de vida diferentes... ...falsificaban moneda los moriscos... ...la escondían en lugares ocultos... ...eran sus costumbres higiénicas... ...y saludables... ...as acequias... ...de esas canalizaciones... ...que permitía... ...llevar el agua... ...de este río de Almanzora... ...a las tierras... ...áridas... ...del entorno... ...y supieron crear... ...un vergel... ...un oasis... ...en torno a este... ...a este castillo... ...son vestigios... ...que hoy día... ...eh... ...todavía... ...esto persisten... ...de hecho... ...cuevas... ...cuevas de la Almanzora... ...hasta la actualidad... ...ha sido... ...en esta comarca... ...y no sólo en ella... ...sino en toda Almería... ...un ejemplo... ...de agricultura... ...eh... ...eh... ...característica... ...de una zona árida... ...y es una huella... ...directamente... ...de los moriscos... ...que en su día... ...vivieron en este pueblo". Sumergirse en la cotidianidad... ...de una familia morisca... ...es la mejor manera... ...de conocer un conjunto... ...de tradiciones y costumbres... ...tan particulares... ...como interesantes. La cocina morisca... ...respondía a las directrices... ...de una dieta mediterránea... ...exenta de carne... ...de cerdo y de vino... ...verduras... ...hortalizas... ...aceite... ...frutos secos... ...y muchas especias... ...que hoy hemos perdido. Los detractores de los moriscos... ...la consideraban... ...terrible para la salud... ...incluso el religioso... ...jerónimo Aznar Gardona... ...llegó a afirmar que... ...comían cosas viles... ...en alusión a la abundancia... ...de una gran variedad de frutas... ...verduras y semillas... ...en la alimentación morisca. El propio Cardón añade que... ...bebían los aires... ...es decir... ...no bebían vino. El uso del aceite estaba muy extendido... ...en la cocina morisca... ...uno de los oficios típicos... ...era el de buñolero. La conservación... ...y la confitura de frutas... ...también era algo habitual. El aprovechamiento de las tierras de secano... ...impulsaba el cultivo de la almendra... ...y su transformación en dulces... ...como mazapanes... ...o turrones. Las charlas o las partidas de ajedrez... ...llenaban gran parte de las horas... ...de esparcimiento de los moriscos. La mujer conservaba las tradiciones del hogar... ...la cocina.